qué rollo gente bueno yo lo extrao que sería una nueva macro msi actualizada para lo que sería estas nuevas actualizaciones que vienen debido a que no había encontrado la actual debido a que no sé qué pasó pero no la actualizaron y en la play store tampoco la encontré así que me puse a buscar y crear una pk nueva y la modifique un poco para que sirva más me metí más sensibilidad de esa aplicación así que van a ver un gran cambio a la hora de jugar recuerden que si quieren usar esto recuerden que esto no banea debido que esas son las preguntas más frecuentes en mi canal esto no banea porque no estamos modificando nada dentro del juego así que pueden estar seguros de eso y bueno gente los invito a suscribirse aquí a mi canal de youtube activar la campanita dejar un like y comentar su celular para que yo cree una sensibilidad personalizada para ese celular recuerden que el comentario más apoyado tendrá un vídeo personalizado es decir sin dado caso tu comentario que dice por ejemplo tengo tal samsung le voy a hacer un vídeo a ese comentario ok así que ya se la saben si quieren una sensibilidad completamente gratis vayan a mi instagram síganme y manden un mensaje con su celular no con su marca y todo eso así que nada gente recuerden que tutorial se los dejaré acá para que ustedes lo hagan y si no se equivoquen ok todo va bien y si lo hacen bien verá que van a funcionar así que pues nada gente aquí les dejaré también la sensibilidad dentro del juego para que la activen y para que peguen más recuerden que eso es una recomendación mía no es necesario pero sí que les va a ayudar bastante se andan buscando una sensibilidad para su celular así que pues nada gente los invito a suscribirse y sin dado caso youtube me elimina link directo va a estar en instagram y bueno gente la general yo la tengo en 106 mira de punto rojo en 0 mira por 2 en 117 mira por 4 en 50 mira francotirador en 0 y la cámara 360 en 2 la general no tengo ni tan alta ni tan baja debido que a veces se nos pasa no sirve de la cabeza así que por eso la tengo en 106 y mi dpi es de 850 por si lo quieren usar recuerden que uso xiaomi no uso iphone ni samsung uso xiaomi así que pues ahí se los dejo en controles yo les recomiendo que usen el defecto debido a que es más fácil levantar mira con defecto y que activen el cambio rápido de armas el cambio rápido de armas les ayuda mucho a la hora de usar escopetas debido a que si quieren jugar a un tiro obviamente pueden jugar como ustedes quieran solo es una recomendación mi custom wood es a tres dedos que es este incluso bastante bueno la verdad que se lo recomiendo bastante si son jugadores que quieren jugar rápido solo con tres dedos el botón no tengo un 46 por ciento así que si quieren lo copian tal y como está mi custom wood se andan buscando pónganselo es muy bueno y van a sacar buenos clips y también tengo un custom wood a cuatro dedos que ahorita se los voy a mostrar para que lo watchen lo vean y si les gusta pónganselo así que sería este este es mi custom wood a cuatro dedos un custom wood bastante fácil de usar si lo saben dominar bien a cuatro dedos muy bonito la verdad muy bueno se tiran buenos insanos y todo eso el botón no tengo un 43 por ciento así que ahí se los muestro si quieren pónganselo y pues nada gente recuerden eso así que hoy si vamos por el tutorial y ya vamos a ver y bueno gente lo primero que vamos a hacer es irnos a la play store y aquí vamos a ir a buscar la siguiente aplicación que sería esta la que se llama cute como sabrán esta la que usamos siempre para activar lo que sería las aplicaciones en este caso vamos a instalar esta que se llama cute terminal emulator lo van a descargar esta es muy necesaria para hacer todos los pasos siguientes así que la descargan, es muy fácil no pesa nada así que la descargan y es muy efectiva y muy fácil de usar así que una vez que la hayan descargado eso sería todo y nos vamos a salir y vamos a irnos directamente a lo que sería el set archiver que también lo pueden descargar acá, así que también descargan el set archiver así que una vez que descargan el set archiver ahora si hacemos los pasos bueno acá como pueden ver aquí tengo el set archiver y ese set archiver lo vamos a usar para hacer la mayoría de pasos, así que nos vamos a entrar al set archiver y vamos a ir a buscar la carpeta download donde se nos guarda lo que serían las descargas si en dado caso ustedes no encuentran el link de lo que sería la macro va a estar destacada de instagram váyanse a mi instagram ahí lo van a encontrar debido a que youtube me elimina los links directos eso ya no es culpa mía gente así que una disculpa o también la pueden encontrar en mi comunidad de whatsapp ok, ahí mando todos los links a mis seguidores y ellos los descargan fácil ok, así que pues nada gente una vez dicho eso nos vamos a meter a la carpeta download una vez que estemos acá vamos a encontrar esta que se llama macro full hs potente 100% la tocamos una vez y la vamos a extraer aquí aquí vamos a poner la contraseña la contraseña sería esta se la voy a poner en grande acá gente para que la vean bien recuerden que la t está en mayúscula y la k también está en mayúscula para que no se equivoquen ahí le dan y acá como pueden ver también tengo el panel descarado este va a ser el siguiente video comenten en la cajita de comentarios si quieren que traiga este video lo más antes posible ok está muy bueno ese video gente así que lo voy a traer y entramos a la carpeta macro potente aquí vamos a entrar al primer paso que sería activar anti-ban entramos a esta carpeta y aquí van a ver esta carpeta llamada turbo la presionamos y le vamos a dar en copiar una vez que la hayamos copiado lo que vamos a hacer es irnos acá arriba le damos en memoria al dispositivo y aquí lo vamos a pegar para pegarlo le dan en ese círculo que ven ahí azulito le dan ahí una vez y se le va a pegar ahí se les pegó y aquí abajito vamos a buscar lo que sería la carpeta que acabamos de pegar que sería la carpeta turbo vamos a entrar a la carpeta turbo y aquí vamos a entrar donde dice string lo tocan le dan en abrir le dan en más y le dan donde dice set archiver text una vez acá deben de copiar lo que sería ese comando que ven acá arriba el que empieza con sh deben de copiarlo todo enterito sin dejar espacios ok gente deben hacerlo tal cual una vez que lo hayamos copiado vamos a hacer lo siguiente si a ustedes les cuesta como yo no hay problema pueden completarlo escribiéndolo ustedes mismos nos vamos a ir a cute una vez que lo hayamos copiado le dan en permitir de acuerdo y continuar continúe en conceder permisos y aquí vamos a activar el permiso lo activan y le dan hacia atrás continúo en y aquí lo que vamos a hacer es pegar lo que acabamos de copiar que sería el comando ok ahí lo pegan ok lo pegan y deben de cerciorarse que no les quede un espacio así como a mi si les queda un espacio borrenlo y lo vamos a mandar como lo mandamos a tenerle en esa cosa azul aquí en mi caso lo voy a poner en rapidez para que no sea tan largo pero ustedes van a tener que esperar bastante para que se les deje de cargar cuando les deje de cargar ya se pueden salir aquí va a estar en velocidad por 2 para que sea más rápido y cuando ya esté simplemente se sale y ahora si nos dirigimos nuevamente a Zarchiver entramos a Zarchiver nos vamos hacia atrás vamos a la carpeta Download una vez acá nos vamos nuevamente a la carpeta macro y vamos al segundo paso que sería este vamos a activar la primera aplicación que vemos acá que se llama CPU Buster la tocan una sola vez y le dan en instalar le dan instalador de paquete le dan en instalar nuevamente y aquí se les va a abrir aquí cuando se les abra pueden ver que no trae ni un virus gente no trae ni siquiera un virus no trae nada malo así que pueden confiar en esto la abren le dan en Start le dan los tres puntitos Settings aquí van a poner lo mismo que yo en la primera ponen 24 en la segunda la ponen al máximo en la tercera también lo ponen al máximo en la cuarta la ponen al máximo y esa de abajo la dejan ahí y le dan en Start ahora nos regresamos y vamos a irnos a la siguiente aplicación la vamos a descargar la vamos a abrir y vamos a verificar que no tenga ni siquiera un virus aquí como pueden ver no tiene ni un virus así que completamente funcional y ya que le dan en permitir y vamos a poner los mismos ajustes que yo esto lo ponen al máximo y activan el rendimiento nada más necesitan eso y solo se les va a salir y los va a regresar a Z Archiver y vamos a ir con la siguiente aplicación que sería esta la instalamos también le damos un instalador de paquete la instalan aquí se les va a abrir esto aquí como pueden ver no trae ni un virus le dan en abrir y aquí se les va a salir este montón de mensajes y ya eso sería todo ahora vamos con la siguiente la vamos a instalar instalador de paquete instalar aquí esperan si en dado caso les salga acá otros riesgos eso es porque es una APK y no es de la Play Store le dan en ignorar ok lo vuelven a hacer esto es completamente normal no es un virus es porque no es aplicación de la Play Store sino que es una APK ok así que ahí le dan le dan en ignorar otra vez nos salimos de acá y nos vamos a aplicaciones y ahí la podemos encontrar le damos en aceptar le dan los tres puntitos de acá arriba le dan en lista y aquí van a buscar el que se llama iPhone 7 Plus lo ponen lo dejan así vamos acá y no vayan a eliminar esta ventanita nos regresamos a acá Z Archiver y nos vamos a ir donde dice no tocar y aquí como pueden ver van a encontrar esto si no hicieron lo anterior no le va a servir a esta aplicación así que ojo con eso gente la instalan le dan a instalar order paquetes instalar aquí la vamos a abrir obviamente aquí podemos ver que no trae ni un virus si a ustedes les sale eso mismo que a mí es porque ya les expliqué que no es una aplicación de la Play Store sino que es una APK así que le dan en ignorar ok vamos a ignorar nos salimos de acá la buscamos en aplicaciones ahí está la abrimos y aquí van a poner lo siguiente que voy a poner aquí le dan en inicio activan esto al máximo le dan en aplicar activan el siguiente que se llama anti-lag para el clue speed lo ponen el tercero aquí activan esto ponen el último van a subir todo esto al máximo lo suben al máximo tal cual así como yo lo estoy haciendo y le dan en buster aquí le dan en no y aquí vamos a poner lo siguiente si en dado caso si ustedes tienen un celular de gama baja de 2 gigas digamos lo ponen en 2 gigas si tienen uno de 4 en 4 y si tienen uno de 8 en 8 si tienen más de 8 como en mi caso lo dejan en 8 ok y vamos a poner lo siguiente en opciones 90 fps si ustedes tienen una pantalla con 120 hertz si tienen una de 60 hertz lo ponen en 60 fps y si su celular no trae eso lo dejan en 60 en mi caso lo dejarán en 90 activan la primera la tercera y la cuarta y una vez que hayamos hecho esto como les dije no vayan a cerrar estas que están acá nos vamos a cpu buster esta que está aquí nos vamos ahí le dan en star nos salimos lo quitamos quitamos esta y nos metemos acá y le van a dar donde dice open game y eso sería todo gente así que muchas gracias por ver y ya está y ya está y ya está